Hola que tal a todos cofis y bienvenidos por primera vez a Anticlove, otro de los juegos que voy a estar trayendo al canal si es que recibe muy buenas criticas, muchos likes, muchos comentarios, ya saben que todo esto pues yo veo los juegos que les mas les gustan a ustedes y yo son los que sigo trayendo al canal, en este momento a escasez de capitulo de corazón de melón que me faltan peas pues les traigo Antilove, a todos aquellos que me lo pedian, pues aqui esta, asi que vamos a empezar, en este caso pues si le puse cofisita al personaje asi que vamos a ver, dice, cofisita se levanta, este es un gran dia para ella, cofisita despierta, nada que dar a dormir un poco mas, yo soy huevon eh, eh cofisita ya esta listo el desayuno, puedes bajar, si no te preocupes madrina, siempre en estos juegos siempre tenemos una madrina por lo que veo interesante que en estos juegos se acerque el personaje un poco mas, dice para moverte en este mundo haz clic en la estrella, cada movimiento cuesta un punto de acción aquí es lo mismo, puntos de acción, siempre hay que gastar puntos de acción para movernos ok, debo hacer clic en la estrella para cambiar de lugar este, que, accedes entre 6 y 12 PAs cada dia en función de la frecuencia de conexión cuando no tengas mas tendras que esperar hasta mañana para recuperarlos ok, wow, que increible es eso siempre eres tan positiva, me gusta eso de ti si, bien, vamos a bajar, de acuerdo entonces, no puedo agarrar nada por aquí, vamos a bajar, acompañar a nuestra madrina por cierto, has dormido bien cofisita? no muy bien, me duele la cabeza, si dejaras de roncar hubiese dormido mejor como un bebe si, yo si duermo profundamente dice, bueno, trata de relajarte y disfruta del clima exterior, se que este es un gran dia para ti si, si, tienes razón madrina ah, entonces vamos a disfrutar del bello clima exterior oh my god, cuanto estamos disfrutando este clima, vean nada mas como no vamos a disfrutar a este clima, vamos a disfrutarlo oye, nos, no, pero voz de galante oye, nos conocemos, como te llamas? no es tu problema, mi nombre es cofisita osea, nunca te presentes a un extraño así en este caso vamos a hacerlo, mi nombre es cofisita hola cofisita, te ayudaré un poco para empezar pero luego vas por tu cuenta claro clima, dime, gracias por la ayuda dice, primero este es el círculo de afinidad se encuentra a mi izquierda, no lo veo este, se encuentra a mi izquierda y subirá o bajará depende de tus elecciones obviamente afectará relaciones con tus amigos ok, entiendo ves, tus respuestas influyen en la afinidad entonces me sigues al parque justo a nuestra izquierda verás que es hermoso, ok creo que la cosa de aquí arriba subió esto que está aquí un 1% me dice allí que no se ve muy bien por la nubecita que está detrás pero bueno dice, ok, entiendo así que la estrella a la izquierda dice, ok, entiendo así que es la estrella a la izquierda y los viajes me cuestan un punto de acción ok, vamos a pedirle ok, tengo un poco de curiosidad creo que lo seguiré vamos a seguirlo, ¿no? al clima que me dijo que mi tía que, digo mi madrina que lo disfrutara clima, te vine a disfrutar bien hecho por el viaje me encanta este parque sobre todo con estos colores wow, que colores tan más vivos tienes razón, sí, no está mal oye, tipo, ¿qué te pasó en la mejilla? ¿con qué te golpeaste? este es un guarro de esos tipos y bueno ni para qué explicar si es hermoso si quieres saber la cantidad de PA que te quedan busca junto a la estrella en la parte superior derecha de la pantalla cuando no tengas más tendrás que esperar hasta que mañana para recuperarte o pedirle a Richel ok, unos puntos que ahorita no pueden ver pero están del lado donde está mi personaje sí, entiendo pero ¿quién es Richel? ella es linda, ¿no? ah, ¿con qué ella es linda? ¿quién es esa maldita Richel? un maldito desgraciado apenas me dice bueno podrás encontrarla en el banco es el icono que se ve a mi derecha la encontrarás en el menú superior ok entonces aquí oh, perfecto muy bien bueno sigamos jugando ok, continuar la aventura sí, sí, sí ok ya fui ya regresé muy linda ella me recuerda a alguien vamos a ponerle ella me recuerda a alguien bueno te dejo empezar tu aventura hasta pronto gracias de nuevo ahora me voy a casa sí, es mejor que vuelva a casa creo que olvidé mi portátil gracias de nuevo vamos a decirle gracias para ir directo a casa debes tocar la estrella de abajo ok, pues vamos la calle es muy lindo pero ¿cómo se llama? eso fue un gato lo que apareció allá al lado derecho no sé bueno casa de la izquierda derecha cofisita ¿estás bien? madrina estoy un poco cansada me voy a mi habitación tengo una montaña de trabajo nos vemos más tarde voy arriba yo le voy a decir que estoy cansada dice mi madrina tengo cero puntos no es el estrés ¿verdad? es por tu admisión a la universidad yo estresada para nada a decir verdad llevo esperando la respuesta por meses estoy completamente estresada no, yo soy alguien que no me estreso todo va a estar bien sube a descansar gracias qué madrina tan considerable vamos a descansar querido diario ¡ay! tengo un diario ¡qué sorpresa! y lo escribo ha pasado mucho tiempo ya que no he tenido tiempo para escribir oh vaya terminaré mis exámenes y presentaré mi solicitud para el centro Palentir un instituto arqueológico muy reconocido oh quiero ser arqueóloga qué sorpresa estoy emocionada por la idea de estudiar en Egipto a Egipto ¡ah! estudiar en Egipto ¿eh? oh ahí está mi teléfono creo que yo soy de los que me distraigo pero vamos a decir que estoy emocionado el teléfono suena en la planta baja interrumpiendo los pensamientos de Cofisita ¡ah! ¿aún sigue? espero que no sea Billy él ha llamado mucho últimamente Billy Cofisita la carta que esperabas llegó en el correo genial voy a recogerla ahora mismo el móvil quiero no nunca estará tranquilo aló y ese niño bueno es el Milhouse de no 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 creo que sea el Milhouse de corazón de melón pero se ve más decente vamos a ver Cofisita no Cofisita soy Billy quería preguntarte ¿no? eh Cofisita soy Billy quería preguntarte ¿podemos vernos hoy en el parque? sí estaré allí en una media hora no sé no no tengo tiempo sí vamos aunque quiero conocerlo genial hasta luego entonces no puede ser este tipo pobre Billy tendré que dejarlo no puede ser este tipo bueno vamos a ver siguiente casa de la infancia salón teletransportar vamos a ver ¿vas a ir a buscar la carta? sí es la llamada del destino el comienzo de una gran aventura si no hago algo estaré muy aburrida ok si es la llamada del destino tengo los dedos cruzados voy a la estación detrás del parque vamos a ver entonces primero tengo que pasar por el parque mi sueño de estudiar en el extranjero está tan cerca mi corazón late a 100 kilómetros por hora voy a pasar por el parque ok y como mi corazón late tan rápido ah ¿qué hace este gato? se ve feo con esa cicatriz ay pobrecito tú estás bonito demasiado lindo por su collar ok vamos demasiado lindo ah ¿dónde vas? tengo que ir a buscarlo mi carta ah tengo ah no tengo que ir a buscar mi carta ah yo quería al gato pero pensé que el tipo iba a estar aquí así que vamos al puesto busco la carta y me voy ok ya tengo la carta ¿qué hago? espero estar en casa o la abro ahora la tentación es demasiado fuerte la abriré qué diablos finalmente sí ja 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 me aceptaron me aceptaron en Egipto con todos los de túnica qué padre vamos a Egipto sí yo festejo como acabo de festejar la fecha de vuelo para el avión ya está reservada es en dos semanas tengo que ir a darte las buenas noticias a mi madre ah tengo que ir a darle las buenas noticias a mi madrina vamos a ver madrina ándale si no si si está acá o sea mi mona lo batea pero el tipo es de buen vestir o sea y se ve que es hijo de papi tiene dinero sobre todo el dinero vamos por el dinero hola cofisita no era hola cofisita ah me asustaste no puedes avisar antes de aparecer así billy me alegro de verte sí dame dinero eh bajó cómo es eso estaba en un 100 lo siento no era mi intención asustarte estás tan linda hoy quiero decir todos los días pero lo hiciste de todos modos bueno qué quieres cálmate son muchos elojes tan temprano gracias billy no sé qué decir en realidad gracias billy escucha no quiero que te vayas eres mi sol oh esto lo tengo que decir más en poesía escucha no quiero que te vayas eres mi sol quiero que te quedes aquí estoy seguro que podríamos oh billy me acabo de enterar que he sido aceptada tengo la intención de ir sabes que es mi sueño no billy se acabó vamos a ponerle la primera pero yo lo siento lo superarás me disculpo lo siento bueno estuvo bien al final espero que él no tenga el corazón roto ay lo siento billy así que mejor me voy a mi casa qué tristeza y billy tan buen hombre que se ve número desconocido qué es el gato aquí en serio qué es este gato gente ustedes que están jugando este juego bueno mejor no me spoileen porque recibo muchos spoilers luego y la gente me dice que luego yo lanzo los spoilers así que mejor número desconocido qué raro contesto no vayas a enfrentarte no voz de interferencia rara no vayas a enfrentarte graves peligros si vas al pasado vuelve para vengarse de nuestro mundo ay caray hola quién eres cómo conseguiste mi número esto no quiero decir lo demás qué extraño pero si no tengo tiempo para ocuparme con eso ok y el gato allí sigue apareciendo vamos a casa cofisita ven a ver en la televisión hablan de hablan de tu centro de palantif o plantir como sea dónde quieres estudiar madrina no puedes saber lo feliz que estoy el centro palantif reconocido por su investigación fundamental en el campo de la vida ha hecho un importante descubrimiento de un yacimiento arqueológico en egipto las últimas semanas wow felicidades estoy feliz por ti es genial llaman al timbre seguro que es marilyn ok voy a ver ándale es una pelirroja que pues está allí ¿no? me aceptaron ¿y tú? ¿tienes tu carta? hey hola julie hola milín si yo también yo también voy al menos seremos dos hay que hacer nuestras maletas ven ayúdame a hacer las maletas desgraciada ven acompáñame vuelvo a casa nos vemos dentro de dos semanas en el aeropuerto esta tipa solo vino a decir eh me aceptaron no me lo pudo haber dicho por celular vino y me lo dijo de cara qué buena amistad es esta eh marilyn está bien en dos semanas salgo de mi país voy a vivir por primera vez en el extranjero voy a dejar todo lo que sea ok me voy a sentir vacía sin ti dos semanas cuento los días marilyn solamente tú y yo este es el comienzo de una nueva vida para cofisita muchos encuentros por delante antic love un destino extraordinario te espera continuar la historia ok capítulo terminado felicidades usted acaba de terminar el capítulo no hombre continúa ok gente pues eso fue el capítulo número cero espero que les haya gustado se nota que viene una historia muy por delante pero si ustedes quieren que continúe la historia y que siga avanzando con esto ya saben háganme favor de hacerlo saber en sus comentarios con sus likes y todo lo que siempre pido porque pues es la forma en la que yo me doy cuenta de si seguir las series o no ya ven que estoy ahorita lanzando muchas series gender y simulator siguen los tops siguen todo sigue pero pues a mí me interesa saber su opinión para seguir con todas estas series y bueno gente ya saben pulgar arriba suscribirse comentarios redes sociales todo lo que ustedes ya saben y nos sintonizamos luego chau chau